... Quiero decirles, hermanos y hermanos de la manera pública, todos los supuestos exámenes que dieron no valen. Pido al ministro del gobierno y al ministro, al comandante, los postulantes de nuevo exámenes. Los hechos de corrupción fueron destapados a principios de enero de esta gestión tras una investigación realizada después de denuncias de padres de familia, donde se descubrió que una organización criminal se dedicaba a cambiar exámenes de ingreso a la ANAPOL para favorecer a postulantes que habrían pagado sumas de dinero. El proceso está contaminado por corrupción. Nadie puede alegar que, de repente, algunos postulantes han calificado, es decir, todo el proceso ha quedado viciado de nulidad. La organización delincuencial ofrecía combos, el más conocido del combo de 12 mil dólares, para un cupo en la academia que aparentemente garantizaba el ingreso de los postulantes. Y el IJTUP ha logrado establecer que por lo menos 255 procesos académicos no habían sido efectuados por las personas que decían ser. Cuando decimos efectuados, es que efectivamente se procede a un control biométrico estableciendo la identidad de la persona. Sin embargo, en el momento resultado, estos exámenes han sido cambiados. El ministro de Gobierno señaló que se detectó una mafia integrada por policías. Se detectó documentos que fueron adulterados. Los exámenes originales eran reemplazados a favor de quienes pagaban ciertos montos económicos. Consultaremos con el sistema universitario, con las universidades, para que ellos puedan hacerse cargo de la dirección y procesamiento de un nuevo examen de admisión. Más de 300 carpetas de postulantes fueron observadas. Es así que se secuestró 351 carpetas de quienes aprobaron el examen a la ANAPOL y se realizaron allanamientos que dieron mayores indicios de los ilícitos. Producto de estas investigaciones, 11 personas, entre uniformados, altos mandos, mandos medios y civiles, se encuentran con detención preventiva. El proceso investigativo continúa. Están aprendidos el asesor jurídico de la universidad policial, teniente coronel, está aprendido el rector, grado general. Pues el examen sí estaba biometrizado, sí se realizaban desde el punto de vista formal todos los controles, pero en el momento de la evaluación se han permitido que estos exámenes sean trucados. Son varios los implicados, se va a proceder justamente a la ampliación de investigación contra diferentes personas, entre particulares, así como funcionarios policiales que trabajaban tanto en la UNIPOL como en la ANAPOL. Aparentemente existirían irregularidades desde la gestión 2017 y 2018, donde los jefes policiales eran el general Abel de la Barra y Faustino Mendoza. Tenemos alguna referencia de que estaría operando desde hace unas dos gestiones atrás. Entonces, entenderán, con información que tenemos actualizada, la gente lo que hacía para evitar tener precisamente algún tipo de vínculo es que inmediatamente borraba contactos, inmediatamente borraba conversaciones, tenían el suficiente cuidado para obrar de esa forma. Actualmente se trabaja en la notificación de 351 postulantes para que declaren inicialmente en calidad de testigos. Un buen porcentaje de ellos viven en otros departamentos. Estamos viendo las estrategias investigativas, coordinando con la fiscalía para ver si es que lo vamos a hacer a través de cooperación entre Ministerio Público a Ministerio Público. Lo vamos a hacer a través de la policía o vamos a nombrar una comisión que vaya a realizar esas notificaciones de parte de personal de la FELCC. Estos días se conocerá el cronograma de actividades para la inscripción de jóvenes a la institución del orden. En realidad se está adecuando administrativamente todos los procedimientos que son procedimientos administrativos que tienen que tomarse en cuenta los presupuestos para justamente y también la conformación del comité de máxima, en este caso del comité de máxima instancia. Las preguntas del nuevo examen serán elaboradas dos horas antes y un escáner hará la calificación mediante un sistema informático con el cual se publicarán los resultados de forma inmediata. ¡Gracias!